Largaron la séptima carrera, último el 7, Royal Fitch, trata de hacer la delantera por fuera de Rain, estirar la cabeza de ventaja, lo sigue Psicólogo Rails, a dos cuerpos por dentro queda Flash Vida, tres cuartos de cuerpo abierto, Nars Surprise, cuerpo y medio por dentro, lluvia de la noche, a dos cuerpos por fuera corre Gorbachov, a la cabeza por dentro ganando posiciones, Six Dancer al pescueso por fuera viene corriendo, el competidor Zap Connection, cuerpo y cuarto, Tito Pelao descontado de los primeros 400 metros de carrera y adelante corre Psicólogo Rails, dos cuerpos de ventaja, lo sigue Rain, tres cuartos de cuerpo abierto, viene corriendo Nars Surprise, a tres cuerpos, sexto ubicado al 5, lluvia de la noche, cuerpo adentro, viene corriendo Flash Vida, dos cuerpos por fuera, Gorbachov a la cabeza, adentro corre Six Dancer, comienzan a volcar el codo desde la séptima, ya están en la recta final, 500 para el disco, Psicólogo Rails, el cuerpo de ventaja, lo sigue por fuera, Rain armando la atropellada abierta, corre el 5, lluvia de la noche, cuarto ubicación por dentro para Six Dancer, desde el fondo se viene el competidor Flash Vida, los últimos 300 metros, adelante lluvia de la noche, dos cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, Flash Vida, tercero Six Dancer, cuarto por fuera, corre el competidor Gorbachov, 150 para el disco, vienen peleando por fuera, lluvia de la noche, lo sigue por dentro Flash Vida, los últimos 70 metros abierta, lluvia de la noche, adentro corre Flash Vida, 50 para el disco, cabeza, cabeza por fuera, lluvia de la noche, el pescueso de ventaja, gana la última y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.